hola 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 buenas noches a todos los seguidores de frecuencia tv bueno quiero contarles que vamos a tener una noche espectacular una noche de súper súper lujo con un invitado argentino increíble él es claudio maría domínguez coach espiritual conocido bueno mundialmente que decirles voy a estar incorporándolo acá con nosotros le voy a mandar la invitación bienvenidos a todos los que se están conectando este momento en el vivo sean todos bienvenidos voy a mandarle a claudito la invitación maría domínguez estamos esperando todos para charlar de este tema que nos traes hoy bienvenidos a todos andrea gabi claudia molina lau bienvenidos a este vivo claudito dónde estás feliz noche carlitos que lo quiero tanto a ver claudio vamos a volver a mandar la invitación claudia vamos a cancelar y se la vamos a volver a mandar yo dónde dejé mi teléfono tenía un teléfono acá para contactarme con claudio bueno ya va a aparecer claudio y ahí está se hizo la luz olores divinas los ojos que te ven con tantos anteojos de foto que son todos esos anteojos no hay una explicación hay una explicación hay una explicación muy berretona que es qué vergüenza lo tendría que correr los tapo con los gatitos segmed los tapo con shir di baba los tapo con el bura pero acá yo creo que lo que sucede conviene claudio y esto voy a hacer una metáfora acerca de estos anteojos y vos no tenías una preparada yo voy a hacer una pero contame explícanos a todos por favor hay una explicación tan evolucionado espiritualmente tan saibaba y la madre teresa que ahora está controvertida que vivo olvidándome todo lo básico entonces vivo perdiendo anteojos celulares que cuesta unos manguitos más ya ves alguna que otra vez entonces son todos los berretones los de 500 pesos que ahora son de mil pesos para tener siempre hay dos o tres y hay uno de él y también así que como ahora nos vamos de viaje justo a la india la semana que viene lo voy con tres porque no me duran no soy muy responsable para los objetos materiales tan devolutivo internamente y tan despegado de lo de afuera ese es un déficit de las personas que incluso somos espirituales yo tengo así como un nivel de que me olvido de las cosas en cualquier lado también así que lógico puede suceder pero acá viene la metáfora que yo te voy a dar de los anteojos para la gente para la gente que está ahí hoy vamos a hablar de el desafío de la vida que es ser feliz y yo lo que les propongo es con qué anteojos vamos a mirar la vida de qué manera vamos a mirar la vida y se me viene esto que es muy de coaching porque depende solo de nosotros el cómo vivirla claudio te voy a dar el pase para que puedas empezar a hablarnos de este tema divina vos se te ve tan blanquita y hermosa y yo tan negrito como mucho interesante pero hasta ahí nomás te vas a reír con esto que es real hablábamos con mis nenas el otro día y yo les digo cada día de su vida cuán amadas son cuán deseadas son con mis cuatro hijos dos varones ya grandes y dos nenas chiquitas 38 33 15 11 y cada día escucharon te amo te adoro te disfruto bendigo el universo puede estar con vos en este plano qué divina que sos qué bella te veo cada día más embellece floreces ante mis ojos a mis varones divinos boludones decía pero qué chicos más bellos son ustedes sí que mejoraron la especie y me acuerdo que mi mamá a mí no me lo podía decir y yo siempre mira lo que es la explicación también leonina zodiacal para cuando hagas vos con tus entrevistados dolores divinas cuando yo le decía a mi mamá mamá por qué yo tengo 10 12 años y vos no me decís nada bonito de mi físico siempre qué feo que sos qué gordo que sos qué flaco que sos vas a ser bulímico vas a ser obeso mórbido y un día la padecería 14 años claro juicio primer septenio crianza implante tenés que ser esto tenés que ser políglota tres idiomas a los a ver le he de escribir a los tres años seis idiomas a los seis años y tenía que ser medalla de oro en todo pero tampoco había mucho premio en la valoración y yo le dije pero bochi vos no ves nada lindo en mí no me ves nada bonito me acuerdo mamá se quedó tildad y me dijo tenés lindas orejas orejas me pedía las orejitas bueno es verdad tenés lindas orejas claro perdón yo le dije mamá con las orejas no ha ganado ya era muy medinudo tipo macabia tenía tapadas digo bochi algo más me dice bueno tus piernas están bien torneadas los hombres en general tienen lindas piernas no salía nada nada digo bochi último intento no te parezco nada atractivo siquiera y me dijo y bueno como mucho serás un negrito interesante eso era como decirme Brad Pitt te das cuenta y me acuerdo que fue mi primer enfrentamiento a lo que era la opinión ajena y yo me fui al baño me cerré con ella y me quedé mirando un rato y dije pues si yo me veo muy lindo soy hermoso de verdad porque voy a necesitar aprobación del mundo o de mi madre que sabemos que es la gran maestra provocadora para valorar mi belleza y ahí dije voy a tener una autoestima elevada pero se ve que los leoninos solemos tener esa supervivencia del rey león en la jungla pero me dio gracias porque a vos te veo blanquita divina y yo tan negrito interesante como me decía mi mamá bueno pero vos divino yo te voy a decir que lo físico no es todo no importa eso cambia y la verdad que sos un amor además un amor de persona quiero agradecerte que estés en este espacio con nosotros y si mira yo voy uniendo todo un poco al tema que traemos para charlar que es esto de la felicidad pero como depende cuando uno no tiene la autoestima desarrollada más un niño que su referente es su madre cómo impacta el juicio de una madre es tremendo y el otro día escuchaba a Brian que me encanta justamente que hablaba de esto la importancia de lo que le decimos a nuestros hijos si nosotros le decimos a nuestros hijos todos los días que valen que son inteligentes que son buenos que pueden desarrollarse que pueden tener metas que son lindos que cuántos serían muy diferentes gracias amorcito bueno pero uno va aprendiendo a mejorar la especie por un lado se dice nunca hagas clones de tus hijos sino que instales a que ellos conozcan su brillo su vuelo su libertad en el fondo que mejoren la especie que se salgan los chips implantados y de las limitaciones de nuestras generaciones que vos tenés otra intermedia pero en mi época digamos ¿quién le decía a un hijo que nació para ser feliz? ¿quién le decía sos un ser deluvinista a este plano a experimentar un juego adorable y saber quién sos realmente y no confundirte con los roles implantados? ¿a quién le dijeron sos un ser divino viviendo una experiencia humana? nadie entonces por un lado qué bueno que ahora nosotros podemos darnos cuenta y hacerlo con nuestros propios hijos y darles a ellos la chance más rápida de que cometan menos errores por ignorancia sin alivianarles todo el camino pero darles el espíritu insuflarles el vuelo nunca negociarles su libertad decirle amor cuando ves que tus padres te abrumamos te agobiamos pero estás autorizado oficialmente a rajarte de nuestro lado y explorar tu libertad interior ¿sabes lo que es simplemente la bien intencionada ignorancia que se nos chipotece y se nos escapa un poco por ahí ¿no? totalmente además claro mira también el otro día leí algo muy interesante en un libro yo tengo como mil libros de espiritualidad aquí en casa y me causa gracia porque voy agarrando y voy leyendo así de apartecita nunca termino uno completo pero sí leo de apartes y claro hablaba justo de las diferentes eras ¿no? y como que la era anterior a la que estamos viviendo ahora era una era más como decirlo de todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las ciencias de las vacunas porque claro habían enfermedades como muy mortales por decirlo de alguna manera entonces la energía estaba puesta en eso y en esta era ahora lo que a mí me resulta interesante es que está puesta justamente en la espiritualidad en la conciencia en el amor y es como un momento de evolución ¿no? justamente o sea por eso vos yo y justamente estas generaciones más o menos de la misma edad mira como te hago en línea de la misma edad los 30 y algo tenemos padres que quizás nunca nos dijeron te amo yo no me acuerdo de mi papá que me haya dicho te amo jamás mirá me mudé este fin de semana y yo estaba así abrumadísima y le dije a mi papá en un momento me siento sola me quiero morir porque estaba armando cajas y ya no daba más y mi papá me dijo por primera vez en mi vida me dijo no estás sola estoy con vos y te juro claro que dije wow este es el cambio de era acá no hay otra cosa si está 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 en tu energía como decía el divino de Tesla todo es energía frecuencia y vibración la forma en que vos estés vibrando ahora es eventualmente captada por esa porción del cerebro de tus papis que todavía pueden percibir algo maravillosamente antes de irse de este cuerpo fíjate vos que en mi época en mi época ya vamos a ver 30 años atrás cuando yo quise cambiar de vida y de ser el típico periodista del mundo del espectáculo ojo los oscars de hollywood los festival de can los Grammy los Emmy hasta el oscars de Titanic de Titanic todos los que se ocurran mis últimas notas eran Leonardo DiCaprio la Kate Winsley Cameron los grandes grandes de hollywood y yo sentí que mi vida se agua por todos lados que lo esencial es invisible a los ojos y que de que valía un premio más de Martín Fierro de oro de Traster la repisa si yo no podía tener un estado de paz en la noche pero tampoco tuve malas compañías esa autoestima me salvó nunca fumé nunca bebí nunca me drogué no probé marihuana pero había una inestabilidad el vacío existencial en la India le llaman la noche oscura del alma que es cuando llegas a un punto en que tenés todo aparentemente y no te tenés a vos mismo justo yo tenía 33 años el vacío 33 años que es una edad crística interesante casi 30 años atrás y yo dije a ver por dónde busco ahora a quién quiero conocer a quién quiero entrevistar y empezaba con los grandes libros tibetanos con la Vedanta con el libro de la vida y de la muerte con las enseñanzas de Yogananda de Krishnamurti Saibaba soñé que la entrevistaba Luis G la autora de Usted puede sanar su vida y fue mágico estar con ella soñé que podía llegar a Chopra fue mágico estar con él a Paulo Cuello el alquimista o sea se me facilitaban puertas muy hermosas y de golpe estuvimos con Saibaba con los lamas con los rinpoche con la madre Teresa Calcuta el papa que hasta a mí me caía papa ecuménico que era Juan Pablo II y después creo que la iglesia así que hubrió un deterioro ya muy atroz y en un momento una frase tibetana me impactó decía el 97% de la gente no capta está muerto en vida que era cruel la frase más original era están no perciben la realidad solamente están viviendo el ego implantado es como que el rol de pertenencia claro no tiene una vida en la cual el yo soy aparezca son simplemente el implante colocado por pensamientos ajenos si agarras el cartolete y se han comido todos los pensamientos que hay ajeno y los han creyendo propios no tienen una vida la repetición interna son la repetición de lo que se les dijo que eran y la gran frase tibetana decía todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era es lo que no soy y todo lo que no me atreví a creer que era es lo que siempre fui lo que a mí me asustaba es que el 97% de la gente viviera en esa amnesia en esa ignorancia cotidiana en la prisión de los roles del primer septenio lo que tus padres te dijeron es tener que aparentar ¿sabes cuántos claus conozco que eran abogados eran economistas eran ingenieros y a los 40 dijeron va claus tiro todo me vuelvo coach o sea trabajo en espiritualidad y sus miedos cuando yo hablaba de bueno ¿qué te hizo cambiar al final? es que me sentía vacío y a mí me pasó claus yo trabajé toda la vida en publicidad trabajé 15 años en publicidad desde que tengo 13 años y trabajé en productoras aquí en Argentina muchísimas y te juro que yo decía pero pucha ¿qué hago? ¿sí? trabajando en una publicidad para que después te venden una Coca-Cola que además te da diabetes que además te hace mal o sea es como que es vacío ¿viste? o sea para mí la comunicación es otra cosa va por otro lado totalmente la prisión de la sociedad de consumo la prisión de la madre la prisión de la maya según el budismo tibetano la ilusión aquel mundo exterior que te ha colocado un chip un wifi artificial para que tu cerebro solo responda a esos estímulos en lugar de poder crear un nuevo cerebro que cree una nueva realidad y no la que el 97% repiten como si fuera la única verdad yo me ilusionaba que con el pandemiaje como yo llamo mucha gente despertaría y que el 50 y el 50 no pero otra charla espiritual muy profunda que estuve teniendo con gente me dice mira más de lo que estamos imaginando están percibiendo toda la mentira oficial de todo lo que se les dijo no en pandemia solamente toda la vida la historia oficial de los manuales de la escuela la historia oficial de la historia conocida reseteada chipeada mentida ocultada cuando yo empiezo a llevar a la gente a Egipto a la India y vemos lugares pero digo por qué mintieron por qué dicen que esta es la pirámide de Keops y por qué dicen que era un mortuario una necrópolis si acá nunca hubo ninguna tumba cómo elevaban estos sarcófagos de miles de toneladas eran generadores de energía receptores de energía comunicadores galácticos y te dicen no porque la corriente del Nilo con los papiros subía cómo iban a subir con qué camello con qué lancha cuántos esclavos van a subir megalitos de toneladas a las alturas y además abajo pirámides intraterrenas romboidales entonces te estás viendo que había civilizaciones extraordinarias galácticas 10.000 12.000 20.000 100.000 años antes de este antediluvio de que nos hablan toda la historia fue una gran mentira como fue una gran mentira cada vez que surge un evento para chipear el cerebro de la gente ahora qué maravilla que entonces podamos ayudar a que nuestros hijos perciban lo que nosotros tardamos 30 40 años en percibir y de ahí en más otro día agarraba Einstein una ley también dura que se llama la ley de Hobbes que dice que el 90% de nuestros pensamientos cotidianos son los mismos todos los días mirá un 90% somos repetidores mnemotécnicos de la misma rutina desde que me despierto hasta que me acuesto que mañana me explodía es como lo que se repite se repite se repite bien explicada la marmota la marmota mental ahora no solo el 90% de los pensamientos cotidianos repetidos sino que solamente queda una porción mínima del cerebro que está en el hemisferio lateral derecho más sutil el izquierdo más mundano que puede todavía pensar algo diferente o sea te quedan un 5% de chance de despertar a la humanidad no, no es nada ¿quién lo utiliza? ¿cuántos pensamientos serán? esa es la pregunta y bueno nosotros nos dedicamos a esto contarle a la gente que merece ser libre feliz que no crean nadie que crean sí mismas que ni siquiera crean lo que estamos diciendo ahora pero que perciban la verdad interior la libertad del ser y que no sean marionetas repetidoras de todo lo que les dijeron que iba a ser su vida que no vivan más vidas ajenas que tengan una experiencia propia de la realidad diferente es que es una realidad cuando uno escucha cuando uno escucha los juicios ajenos es tan condicionante además cuando los haces propios ¿no? o sea y vos tenés que hacer esto en tu vida y entonces es como que te lo dijeron tantas veces acordémonos que la mente actúa por repetición o sea no es cualquier cosa si vos una persona le decís toda su vida que tiene que ser abogada y bueno le metiste el chip de que tiene que ser abogado o sea y yo hago así porque es el mandato pero la realidad es que se pueda hacer algo diferente vos sabés que yo por lo menos a mis hijas todos hijas chicas siempre lo cuento en los vivos nunca les digo que es lo que tienen que hacer ¿y te gusta esto? ¿y te gusta lo otro que estás haciendo? ¿y qué pensás? pero esto es otra cosa ¿no? o sea a mí yo no recuerdo nunca que mis padres me hayan dicho ¿y te gusta esa cosa? o la pasás bien haciendo esto y creo que es algo para reflexionar ¿no? o sea porque es como empezar a hacer mi introspección de uy me escucho a mí mismo me escucho a mí mismo y me doy cuenta si realmente vibro en eso o no vibro en eso y lo que estoy vibrando es en lo que quiere el otro al final estoy viviendo como decías vos la vida ajena del otro ¿qué harías vos? la pregunta interesantísima es ¿qué harías vos en este momento de tu vida si no necesitaras el dinero? si vos te dije usted ya está becado por vida tiene una renta no va a marrocar no va a acumular no le va a faltar nada ¿qué haría? dedíquese a hacer lo que realmente quiera pero la condición es tiene que hacer una actividad actividad active la vida trabajo traba para abajo su actividad tiene que inspirar a los demás no puede comerse el postre solo pero olvídese de toda preocupación económica ¿a qué te dedicarías? ahí empezamos a encontrar endorfinas a salir del mandato a ser un poco más felices a salir del chip del chipeo llamo el chip el 5G el inoculeo mental que es tengo que repetir soy un zombie una marioneta de un titiritero que me pide que vaya con el rebaño o sea mira que viene elegido hasta los términos inmunidad de rebaño no dijeron inmunidad del sistema inmunológico inmunidad de rebaño veee veee el pastor me pastorea el lobo me morfa yo sigo donde ustedes me digan y después me morfan igual y estaban de acuerdo el pastor con el lobo entonces ¿cuándo va a despertar la gente? si no despierta con este tipo de ayudas no despierta más en esta encarnación y ya los tibetanos no se preocupen tienen 500 encarnaciones más todas las que quieran en este u otro planeta pero qué pena el paquete de volver a nacer y morir una y otra vez porque sigo siendo un actor de reparto de otros y no el protagonista de mi propia historia sabiendo quién soy totalmente ¿alguien por ahí ponía algo de el chip con cambiar el chip si después vas a la escuela y te retan porque por ejemplo no sabes historia bueno acá hay una cuestión acá hay una cuestión que a mí me parece muy interesante y yo siempre lo digo desde que empecé en este mundo de la espiritualidad y esta introspección interior conocerme yo digo pucha todas estas cosas no me las enseñaron jamás en la escuela y qué tristeza porque yo creo que en la escuela justamente tendría que haber una materia que sea conciencia o meditación de hecho hay países que evolucionan en los que se enseña meditación y eso es muy bueno eso es muy bueno o sea hay que cambiar el sistema de la educación en ese sentido e incorporar nuevas cosas hace el año pasado creo que en Chile estaban pidiendo la ley justamente para incorporar todo esto en la escuela a ver la primera gran pregunta que ahí la chica dijo y qué hago entonces cuando el chico va a la escuela para esto yo no lo mandaría a esa escuela es muy simple a ver todo niño que no sea inoculeado contra el bicho no podrá entrar a la escuela yo elegiría la vida de mi hijo y no la escuela todo aquel niño que quiera aprender a meditar que no venga acá pero me lo llevo a meditar bajo un ombú en la naturaleza en la piedra en la montaña que quiero un título oficial o quiero que él sea libre y feliz y por más títulos y currículum que tenga sea un mendigo emocional toda una vida y adicto y se muera hecho pelota de tres cánceres diferentes o sea la idea es quiero que el chico siga en el sistema o no según la pregunta sería ahora pero el sistema no le va a requerir eso no la gente más exitosa no ha pertenecido necesariamente al sistema la gente más exitosa ha sido su autoterapeuta su autotutorial su autocontratador digo cómo puedes soñar con vivir contratado con una empresa 40 años de tu vida fichar en una oficina y después decir viejita cuando me jubile ya no vamos a San Bernardo a ver a pescar y no llegan los caga la gaviotita se mueren de un bombazo cardíaco en la playa pero por qué no fuiste vos tu propio empleador pero por qué no te contratás y no te echás vos de tu propia vida entonces ya no van más esas preguntas de ay qué hago porque me pide y qué hago porque me pide te están diciendo rajá de acá marioneta tené una vida tuya dejate de pedir permiso para ir al baño puede usted autorizar que mi hijo comule usted autoriza que mi hijo vaya pero gente que no tiene dos dedos de cerebro están creando chicos que son King Floyd de Waltz ya estaba muy bien eso a la picadora de carne a la picadora de carne pero padres despierten sabes que creo Clau que hay mucho que va asociado a los miedos no sé qué piensa la gente quizás podría comentar la gente que está conectada a qué tiene miedo pero hay gente que tiene miedo de emprender a mí me ha pasado yo me lancé ahora por ejemplo emprender me lancé hace cuatro meses ahora ahora el chico se acaba de iniciar ahora iniciamos con frecuencia yo estaba en una multinacional muy conocida muy importante me iba muy bien y si hay algo que me molestaba Clau era mandar el informe diario todos los días de mi vida lo odiaba tengo que decirlo lo odiaba es una cosa que yo decía no puedo preparar esto todos los días qué pérdida de tiempo que podría ser haciendo algo súper efectivo viste y te juro que lo sentí así yo decía no me tengo que ir de acá me tengo que ir de acá tengo que hacer lo que yo quiera lo que yo vibre lo que pero claro hay que animarse hay que tener ideas y hay que saber tener metas hay que saber ponerse una meta porque si no hacemos agua bravo pero ya que les está gustando esto por algo la siguen a Dolores en su frecuencia TV me siguen gauchitos a mí en lo que transmito a diario gratis también los canales porque todas las tres noches pueden verme gratis no tienen por qué venir como muchos que veo que estuvieron fin de semana estamos acá en la montaña en Villa General de Grano un retiro que salió divino pero gratis tienen todo esto entonces la idea es voy a ser el actor de reparto permanente de los demás o el protagonista de mi historia de amor con la vida sin miedo es lo contrario al amor porque no el amor no es el odio no, el amor telenovelero amame volvé hijo de pebo si vos no perdóname el odio son 5% de emociones enfermas de algo que nunca fue amor porque no era un amor incondicional era un amor condicionado a la manipulación del mundo mundo empezando por los padres por la pareja por el jefe por el cura por el barrio cuando vos entrás en el verdadero amor que es el amor por la existencia el amor por el milagro de estar vivo el amor por saber por quien soy el amor por la conciencia por la expresión de todos estos talentos que me han sido dados ahí se entiende que ese amor que es la ley fundamental del universo ese amor expande vuela brilla magnifica y lo contrario de ese amor es el miedo lo contrario el miedo paraliza el miedo contrae el miedo te impide el miedo serpentea carretea se arrastra y el amor vuela entonces lo primero que tenés que quitarte es el amor el miedo el amor al ego el miedo y el amor al ego son lo más patético que hay y una buena pregunta sería ¿y cómo hago? ¿qué me compro? ¿qué inyección me doy en la farmacia? no, tenés que aprender a meditar a ver de la medicación a la meditación de la necesidad de ser un actor de reparto de otro y un mendigo emocional a ser el héroe de mi propia vida obviamente hay frases muy lindas para la heladera para la computadora que tendrías que hacer carne en tu propia vida como nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento nadie puede hacerme infeliz sin mi autorización sin mi permiso aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia a los chiquitines les encanta esa frase aplicarlas ahora ¿por qué voy a negociar mi libertad? ¿por qué me dejo quitar el hálito vital por alguien que ni siquiera sabe quién es? ¿cómo alguien que no sabe quién es puede opinar sobre mi vida? ¿cómo alguien que no tiene una vida puede opinar sobre la mía? ¿y por qué a mí me va a afectar? hay cuántas culpas tengo mucha culpa por mi culpa por mi grandísima culpa tengo todo yo pecador, culposo, chupelota es ridículo por eso estar viviendo una vida que está viviendo un mendigo emocional entonces todo esto es bueno como para decir ¿qué hago al respecto? cambie de vida saque el viejo cerebro aprenda a meditar sería terrible que alguien te diga bueno pero para eso tengo que ir a la India ¿no? y tengo que gastar miles de dólares en cursos en el Tíbet no, nada puedo despertar ahora en la ducha antes de dormir si aprendo básicamente a repetir la conciencia del ser yo soy percibir que energía vital habita en mí entren si quieren en Frecuencia TV entren en lo mío en Claudio María Domíguez y mandamos todo el tiempo posteos videítos ejercicios miles de meditaciones y cosas para el desarrollo personal o sea eso es lo bueno de estos canales que apoyan a que uno crezca al crecimiento de la persona o sea es un crecimiento y es una evolución y no es en unidad acuérdense que cuando nosotros hablamos de crecimiento crecemos todos al final porque todos somos uno o sea aunque nos veamos como separados todos somos uno el otro nunca más es el otro el otro sos vos en ese cuerpo cuando alguien entiende eso todo lo que le hagas al otro pero a ver ya lo decía Jesús solo que nos decimos tal es Jesucito Jesucito Buda Rama Krishna Sai Baba todos decían lo mismo todo lo que le hagas al otro vuelve a tu propia vida si fueras una persona inteligente verías que el peor negocio es joder a otro te vuelve inexorablemente solo harías el bien solo harías el bien cuando uno es inteligente solo hace el bien si amor mío el peor negocio es ser una mala persona y el mejor negocio es ser una buena persona yo me acuerdo que le dije 30 años atrás ahí va a dar bueno pero entonces si uno se obliga a ser una buena persona no es muy incondicional dice no se preocupe la mente humana está chipeada obliga a ser una buena persona que en poco tiempo termina haciéndolo en serio quita el viejo cerebro no hagas al otro Jesús no hagas al otro lo que no querés que te hagan hace al otro lo que vos querés que te hagan todo vuelve a multiplicar karma y efecto también para mí tiene que ver con ponerle energía ¿no? o sea ¿dónde estás poniendo tu energía? en le voy a hacer mal le voy a hacer el bullying lo voy a insultar voy a hacer que le vaya mal en el trabajo voy a ponerle energía en hacer el bien que al final que al final esa energía se potencia es positiva como decimos otra vez se contagia o sea nunca ves cuando vas a necesitar la mano del otro la mano que vos le estirás ves nunca sabes cuando la vas a necesitar ¿a quién le vuelve todo multiplicado? a mis frases a ver salvo que me impactaba en esa época eran el otro ya no es más el otro el otro sos vos en ese cuerpo entendelo estamos conectados somos fractales de una misma alma todo lo que hagas inexorablemente lo vas a tener que experimentar ser una persona inteligente emocionalmente maneja la compasión vivo compasión mi vida tengo que sentir compasión por el otro maneja la aceptación cada uno está en su plano evolutivo no por eso deje vos de evolucionar tampoco te involucres emocionalmente bajando tu vuelo porque el otro se arrastra la idea es no es expectativa pero te inspiro siempre pero ya no negocio mi libertad ya no puedo quedarme prendido prendado de una relación que no me complementa hacia lo más alto sino que me tumba de nuevo a lo más bajo lo que fue perfecto mientras duró hemos sido afines a la ignorancia en la que hemos vivido ahora podemos ser afines al autoconocimiento y a la sabiduría o sea es tu momento no prolongues la agonía de no despertar porque el karma es duro para aquel al que se le dan los elementos para que despierte y reniega y no lo hace y tiene que experimentar mucho dolor y el dolor es un gran maestro y termina despertando pero por qué esperar 21 vidas más 21 muertes tumores separaciones horrores depresiones si en este mismo momento hoy antes de dormir puedo decir estoy viendo lo que yo soy por dentro y no la devolución del espejo y la mirada social y ahí en ese momento se produce un clic y el viejo cerebro empieza a perder el poder del chipeo al que estaba sometido por la matrix y empezamos a generar un nuevo programa una nueva energía una nueva frecuencia una nueva vibración que además por empatía va a atraer a seres afines y va a rechazar no por malo va a repeler lo que no vibra en la misma frecuencia a ver principio de física cuántica nada inferior a la luz entra en el campo de la luz si vos fueses luz consciente estarías divinamente protegido nada inferior al amor entra en el campo del amor si vos manifestaras tu amor consciente nada inferior a ese amor podría dañarte porque no te afectaría no reconocerías el efecto químico orgánico energía frecuencia vibración y entender el universo entonces ahora estamos metiendo meritoriamente en 20 minutos media hora 20 volúmenes de metafísica pero porque los tiempos vienen tranquilos yo 30 años atrás tenía que dar 20 volúmenes de metafísica para decir oh karma al dharma es verdad que todo vuelve multiplicado voy a tener que perdonar el muti pasó el muti es una es una realidad y te das cuenta que aprendes mucho y que en la física hay muchas cosas debo decir uy esto es cierto que cosa lo podría haber aplicado antes pero claro quien nos enseña la física en una estructura así muy cuadrática en la escuela entonces todo eso no lo razonamos no lo llevamos entiendo o sea es como lo aplicamos de libro y nada más y eso no está tan bueno pero vos decías algo claro que me parecía me parecía muy interesante y hablabas de en un momento me dio la sensación de cerrar los ciclos hoy justo a mí me pasó hablé con una amiga que está en Colombia me decía bueno me estoy sintiendo muy mal en el trabajo ya quiero dejar ya no quiero estar ya no quiero ir ya no quiero me saca el aire me saca la vida y me hacía así con la cabeza me hacía así con la cabeza y le digo bueno quizás es hora de cerrar el ciclo ¿no? para quien dice le digo te estás escuchando mira te estás haciendo así con la cabeza eso es rechazo hay que aprender a leerse a uno mismo lo que uno quiere lo que a uno le vibra si vos estás viendo que todos los días te levantás por la mañana y no te querés levantar y decís uy pucha qué pesar qué dolor no quiero no quiero no quiero no quiero uy no no voy a trabajar estoy enfermo me siento mal y en realidad estás bien simplemente es que no quieres ir o rechazás no sé estás en una pareja y rechazás a tu pareja y no no salgamos no te quiero ver y es momento de cerrar es momento de terminar porque eso al final nos quita la paz y nos saca la felicidad acuérdense que también es un estado de felicidad o sea no es un momento es un periodo entonces si nosotros estamos mal por ende no vamos a poder ser felices claro clarísimo no viniste a vivir vidas ajenas muy cruel la frase para el ego que es la única relación que viniste a resolver en esta encarnación era una sola era entre vos y quien vos y vos y Dios alguien no lo sabía yo lo adiviné alguien te dice y Dios correcto pero no el Dios Dios afuera de barba blanca en la nube con el trueno en la mano que me arregla el diablo el infierno el tridente en el culo no ese Dios es vos y Dios vos y vos vos y tu ser el yo soy el yo superior la frase de Jesús de nuevo sublime y yo no soy de ninguna religión yo soy el que adoro los grandes maestros espirituales de esto era religioso religare de ninguna religión en particular religioso de la vida pero que decía Jesús yo y el padre somos cuantos uno ustedes hechos a imagen y semejanza te está dando la autorización oficial hasta para que te consideres un ser divino tenés dolores divinas él podría haber dicho yo y el padre somos uno y ustedes son seres menores culposos patéticos el padre es bueno los dejará comer y copular ir al cielo al infierno nada de eso dice vosotros Dios y no lo queréis reconocer porque no le pidan la montaña que se mueva si supieran el poder del yo soy lo harían entonces ahí está lo ridículo porque vivo una vida ajena chipeada empeñado en ser parte de un rebaño que es infeliz pues yo me dijera no todos los que pertenecen a un grupo religioso político deportivo social sexual son felices son avatares encarnados y lo ves a todos hechos pelota están muertos son zombies van viendo a ver qué morfano a quién devoran hay tantas estructuras se pierde la libertad traje de ahí traje de ahí exactamente todos los grupos de pertenencia son la prisión de tu mente eso es una secta es cuando yo empezaba 30 años atrás Dolores no había nacido y yo empezaba con todo esto 30 años atrás no lo digas porque es ofensivo para mí vos no podés tener mi edad para nada para nada Dolores para nada pareces la mitad de mi edad yo te he hecho un abuelito doble gauchito abuelito doble gauchito vamos la gente se está muriendo de ganas de saber cuántos años tenemos los dos yo no puedo decir yo tengo 35 ¿cuánto tenés? 35 ¿cuánto? por eso amor mío yo tengo 25 yo tengo muchos más décadas que Dolores que mi divina Dolores no había nacido esa chica cuando yo empezaba con todo esto pero a ver la gran explicación sería la siguiente ¿cuántos grupos de pertenencia tenés en tu vida? según los grupos de pertenencia se muestra la ignorancia en la que estás viviendo necesito ser parte del club necesito que me autorice que me recuerde alguien que me rescate alguien carajo ¿de qué? de no saber quién soy y después que no te rescata nadie decís bueno me voy al Uri Torco que me rescaten las naves alguien ya hice un tour por acá ahora necesito un tour galáctico que alguien se acuerde que estoy vivo entonces la idea es ¿cuándo te vas a rescatar vos de tu necesidad de ser rescatado? solo apareces siendo vos en tu propia vida se dice que la noche oscura del alma que esto que yo conté que a mí me tocó a los 33 interesante casi 30 años atrás es cuando vos decís nada del mundo exterior ya me llena mi propia vida nada nadie ya en los huecos de mi carencia ¿con quién nos voy a llenar el fin de semana? ¿por qué no los lleno de adentro? y ahí empieza ese momento que te caes al suelo y ya no podés caerte más tenés que levantarte ya más bajo no puedo caer y ahí empieza la noche oscura del alma que es maravillosa en la India te dicen bienvenido querido no le agarró todavía pero métale y que le agarre porque ahora va a empezar usted a saber quién es y a no vivir más vidas ajenas entonces pregúntense ustedes la audiencia ahí de Dolores de Frecuencia TV ¿a qué grupos pertenecen? si vos me decís yo soy católico apostólico romano yo soy judío yo soy evangélico el primer día yo soy ateo yo soy peronista radical no, ahora viva mi ley pues si está mal mi ley no, está mal la necesidad de pertenencia de una persona de alguien a quien me hago adicto para que me rescate y por qué no te gobernas vos tu propia vida soy de Boca soy de Río soy argentino hasta la muerte y ahí tenés la ignorancia somos campeones del mundo con Messi campeones del mundo de inflación de miseria qué ego ¿cuándo te vas de la necesidad de enarbolar banderas de otros y ponés en el hasta en el mástil la tuya propia? ser adicto a la felicidad la única adicción Dolores es solo soy adicto a saber quién soy solo soy adicto a ser feliz solo soy adicto al amor como ley fundamental del universo lo demás es una adicción nociva solo soy adicto al ser soy adicto a mi yo soy porque hay alguien diría ¿no es egoísmo? no, todos los demás son yo también en distinto grado de experiencia soy adicto a la existencia ¿sabes qué pasa? nos han pintado en la vida que ser egoísta es pensar en uno por ejemplo y eso es muy triste porque en realidad nosotros necesitamos ponernos en primer lugar para que todo lo demás después esté bien porque si nosotros no estamos bien ¿cómo vamos a darle eso a los demás? si yo no estoy bien por ejemplo ¿cómo puedo proporcionarles una vida de gratitud de felicidad a mis hijas de bienestar? no es que no puedo no puedo si yo estoy mal yo el año pasado yo tuve un año de crisis total el año pasado lo cuento a la audiencia pero fue mi noche oscura o sea fue mi peor año me sentí pésimo de todo y fue el momento en el que dije ok listo esto tengo todo no me importa nada se lo regalo el primero que pase por la calle ahora ok chip nuevo dolo ¿qué vas a hacer? o sea y era esto ¿qué vas a hacer? es como en coaching yo soy coach decimos te agarra un quiebre o sea a mí el parabrisas del auto se me rompió todo y claro vi las betas y dije uy tengo que hacer algo nuevo acá esto no va más esto así no va más ni por toda la plata ni por todo el oro del mundo no estoy bien no puedo y es como es un vacío que uno tiene en el alma en el corazón y nada te lo va a llenar porque estás tan mal que no podés ni con tu vida entonces ¿qué vas a hacer? vas a seguir haciendo lo que tu mamá te dijo lo que tu papá te dijo lo que tu jefe te dijo lo que tu amiga te dijo lo que la escuela te dijo lo que el diario te dijo lo que la televisión te dijo lo que el gran hermano te dijo hace poco constelé y me pareció muy interesante porque decía como que nosotros teníamos imagínense como una cebolla campos cuánticos ¿verdad? éramos todos campos cuánticos de nuestros ancestros claro porque no todo viene de nuestra mamá y de nuestro papá imagínense la abuela la bisabuela todas las creencias que van pasando de generación a generación por más que algunas se van cambiando pero bueno no todo es positivo muchas cosas nos limitan entonces es complejo pero es la cultura la sociedad la religión todo lo que vos explicaste pero en campos cuánticos en la cebolla somos una cebolla ¿qué pasa cuando nos sacamos todo eso que tiene la cebolla y entramos al medio? al final ¿qué nos queda? ¿quién somos? si no nos conocemos pero está bien lloro con tanto que pelado hasta que tiene que aparecer el dulzor es un ejemplo lindo y para brisa del auto la cebolla es un ejemplo metafórico muy lindo el primer día que yo llegué a la India ahí a entrevistarlo a Saibaba me dice Saibaba bienvenido saluden periodista argentino que ha llegado acá invitado lo vi muy respetuoso hizo la nota con Madre Teresa con el Papa me dice querido ¿y cómo está el parabrisas del auto bajo la lluvia? y yo dije hay 50 grados de calor no hay una nube y yo tenía más cortito la más shorty pero dije este habla en metáforas no voy a mostrar la hilacha de entrada le digo Swami disculpe usted quiere decir ¿qué? me dijo correcto ya probaste la primera prueba parabrisas del auto bajo la lluvia es la mente que todo el tiempo hace pasado futuro pasado futuro hasta que no la detengas no vas a manejar una vida bienvenido aquí a detener en el día de hoy parabrisas del auto si no vas a ser un eterno juguete a la deriva del mundo interesante el ejemplo del ser cuando yo le decía muy bien mira hagamos algo con tu audiencia ¿querés algo hermoso Dolores? ¿algo muy fuerte? por supuesto y yo creo que la audiencia lo quiere también díganle a Claudio que usted está bien lo quiero que esté segura tan hermosa y lo estaba viendo poniendo cosas hermosas vamos en tres minutos a ver si puedo compartir el momento más importante un antes y un después en mi vida en el quiebre en el quiebre de la percepción fue esto que les voy a contar ahora en tres minutos ¿cuál es el día más feliz de tu vida? cuando nacieron mis hijos cuando nacieron mis nietos para la telenovela turca pero en realidad el día más importante de tu vida tiene que ser cuando arañás la iluminación cuando percibís quién sos cuando dejás de ser el padre del hijo del esposo del difusor espiritual la dolor es divina esos son los roles cuando percibí la verdad interior entonces le voy a contar lo que me hizo me salivaba ese día era casi 30 años yo le dije maestro yo me leí todos sus libros yo me los sé de memoria me decía ya lo sé sos un repetidor mnemotécnico que no aplica lo que lee estás muy inteligente te vas a ganar todo el pregunta pero bueno hay inteligencia cultural implantada y entonces le dije bueno muy bien le suplico le suplico que me ayude a percibir el yo soy yo lo sé intelectualmente le puedo repetir de memoria en sánscrito el texto de la Vedanta capítulo por capítulo me lo ayuda a percibir me dijo ok querido hágalo y le voy a hacer a usted le hago la granza y va ustedes hacen de Claudio vos Dolores hace de Claudio ok dijo cierren los ojos cierren ustedes los que están viendo ahora entre cierren no es cerrar los ojos los 145 vamos a cerrar los ojos hasta la vez ok divino los ojos no se pueden en realidad cerrarse cierran los párpados con lo que vos seguís viendo pero te ves obligado a ver hacia adentro entonces la pregunta es la siguiente ustedes a su corazón vayan tranquilos y disfrútenlo ¿quién está allá adentro? me dijo él me dice no respondas hasta no percibirlo ¿quién está allá adentro? ¿con quién estoy hablando yo en este momento querido? ¿quién sos vos realmente allá adentro? y yo metí una última gran pata y le dije Swami yo soy el periodista argentino que usted le invito y dice no querido última oportunidad o te vas del templo no me podés contestar nada de tu vida en el mundo exterior no me interesa tu pasado tu historia tu nacionalidad tu profesión escucha bien la pregunta y no nos hagas perder el tiempo la iluminación no espera ¿quién sos vos? cuando no me puedas decir nada de tu vida implantada ¿quién está allá adentro tuyo? ¿quién es el morador? el morador interno y yo me quedé helado porque sabía que no podía contestar nada de lo que no era pero no sabía qué decirle y me dijo última oportunidad ¿con quién estoy hablando en este momento? y yo le contesté llorando no sé quién soy perdóneme yo sé que no soy nada de lo que usted dice pero yo no sé quién soy y yo supuse que en ese momento hasta me echaba y me dijo querido si supieras que no sé es la única respuesta correcta que te permite quedarte otro minuto más conmigo que conste que no me dijiste no sé por iluminación me lo dijiste por desesperación pero es correcta sigo preguntándote a vos que no sabés quién sos escuchá bien ahora adentro tuyo vos ves algo que tenga nombre o forma en este momento y yo le dije no con miedo hasta equivocarme le dije no me dice vos ves algo que tenga comienzo y final ahí adentro en este momento le dije no algo que tenga tiempo y espacio querido ahí adentro le dije no pero cómo no hay rostros ahí adentro no hay situaciones no hay escenas ahí adentro dije no no hay nada vos no ves rostros de santos no ves diablos no ves nada dije no nada y la gran pregunta brutal fue y cómo vos podés decir que no sabés quién sos como infiriendo que sos alguien si nada del mundo está dentro tuyo si no existe nada de eso dentro tuyo vos sos una nada vos sos nadie vos no existís y yo le dije en el último aliento yo existo yo sé a dónde va usted yo sé lo que usted está diciendo yo soy alguien acá adentro yo soy algo acá adentro solo que nada del mundo existe en mí pero yo existo yo soy alguien y lloraba y lloraba y me dijo querido bienvenido bienvenido por primera vez al yo soy quién sabe cuántas vidas debes haber estado remando para captar este momento si percibís este momento y ya lo guardás en tu conciencia lo vas a recrear permanentemente si olvidás este momento el mundo te va a devorar como devora a todos los que nacen y mueren en la ignorancia bienvenido al yo soy y yo lloraba y lloraba y le dije ¿cómo hago para volver al yo soy cuando como usted dice el mundo me perturbe? y me dijo simplemente respirando en forma consciente yendo a tu corazón espiritual y repitiendo el nombre sagrado el nombre sagrado es mantra el yo soy el soham el om am volviendo al ser interior observando desde adentro el mundo siempre se actúa desde el corazón espiritual hacia afuera nunca actúes de la mente hacia afuera es lo que el mundo quiere para devorarte siempre desde el chakra espiritual ¿quién soy yo? ¿qué hago en este plano? ¿qué doy a este plano? ¿cómo inspiro a que la gente perciba su verdad interior? ahí vas a entender lo que es surcar las aguas sin ahogarse sin ahogarse y disfrutando el viaje y yo seguía llorando y le decía ¿y dónde está el ser? ¿en qué parte nuestra? está el atman como usted llama el alma y me dijo ojo el atman está en todo lo que existe todas las moléculas le pertenecen pero para que tu mente lo entienda respiración calma chakra cardíaco abierto como si fuera un sol central un disco solar y vas expandiendo en cada respiración ese sol central en el pecho hasta que se forme el campo áurico el aura que rodea el cuerpo siempre ocúpate de tu aura no del cuerpo el aura contiene al cuerpo si el aura está activada y luminosa el cuerpo acompaña de forma perfecta si el aura está must imperceptible como está en el 99% de la humanidad son meros títeres de la matrix de la ilusión de la maya decía él no la matrix la maya y cuando le quise agradecer llorando yo sintiendo que era el momento clave en mi historia ya se había ido caminando y dije gracias universo por este instante creo que quise compartirles ahí a ustedes para que lo presidan en pocos minutos no divina y justo llega pasen vengan amores vengan justo llega toda mi familia perros, gatos, ardillas, quilombos te amo estoy terminando la nota con dolores yo tengo a mi compañera de frecuencia a Sharia Tiamer acá arriba en mi casa cuidando a mis hijas imagínate estamos todos iguales somos padres de familia y lógico me gustaría primero agradecerte porque es una historia hermosa para mi siempre lo más importante y desde donde uno crece desde las historias de nosotros porque realmente encontramos ahí una iluminación que es bueno que es más bonito que eso me gustaría saber que vio la gente que hubiera respondido la gente en ese momento yo si tengo que serte honesta aunque no me lo preguntaste lo voy a decir yo hubiera respondido que soy esa nena juguetona y alegre es lo primero que me vino a la cabeza no me vino la productora la directora nada 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 la coach nada de eso me vino esta nena divertida juguetona o sea yo lo primero que me vino si el niño interior perfecto el niño interior la parte lúdica la parte que uno pierde rápidamente cuando el mundo te empieza a imponer sus conocimientos a chipear el bautismo el tercer ojo ha hecho pelota el yo pecador el credo la culpa y te quitan de tu vuelo todavía porque el niño no tiene parabrisas el chico está en el aquí ahora hasta que el mundo le chupa la energía y lo convierte en otro masificado más y ahora tenemos que volver a esa época al aquí y ahora y a ser protagonista de nuestra historia de amor no actores de reparto con el mundo totalmente claro quiero decir estoy leyendo unas respuestas hermosas ser de luz el símbolo del infinito todo lo que va respondiendo la gente yo soy el yo no que hermoso es hermoso porque acabas de despertar algo divino y acabas de hacer una enseñanza espectacular en toda la gente este quiere subir rápido llegó este y quiere venir acá vení acá quiere venir rápido no sé unos cuantos este quiere subir ahora está la otra él está conectado esto está aquí ahora esto tiene aquí ahora una con su mira la otra ahí está prima vení vení acá esta otra también quiere el aquí ahora mira esa quiere el aquí ahora no mirá esto es el muertito lo venció la vida muy bien muy bien claro bueno quiero agradecerte me gustaría saber si alguien tiene una pregunta puede ponerla acá hay un simbolito de preguntas abajo si lo ven así como en una cosita como de hablar y un simbolito de preguntas porque me gustaría saber si alguien tiene se la podemos hacer a Claudia ahora todavía no hay preguntas dice por lo que yo estuve viendo por lo que yo estuve viendo muy hermosos en la comprensión fíjate vos yo soy rápido para leer pero porque estoy acostumbrado a mis transmisiones propias todas las noches entonces veo y hasta me enojo cuando digo me enojo con humor pero qué volu pregunta qué grafe pregunta digo esta y hasta ahora no hubo ninguna volu pregunta ninguna grafe pregunta estuvieron muy adorables reforzando lo que el diálogo nuestro llevaba es decir no tocó uno que dijera no entendí qué sería cómo es y cuándo nadie se ve que obviamente los que están siguiendo la tu emprendimiento de frecuencia TV están en esa sintonía los que más o menos me siguen a mí dirán bueno este habla del vuelo del ser no de la chacota mental básica de la supervivencia de la mente así que estuvo adorable no tocó ninguno ninguno lo pusiera claro acá tenemos una pregunta y mira quiero hacerla hay una que me parece que está muy piola que dice Pamela que dice ¿qué libro te marcó? muy bien eso es una pregunta linda mundana en la época Pamela en que yo leía libros muchos me podía leer tres libros por día la parte espiritual empezó con el libro tibetano de la vida y la muerte con las enseñanzas de Yogananda autobiografía de un yogui Krishnamurti hacia la libertad interior Eckhart Tolle el poder de la hora cualquier libro de Saibaba me lo había leído los 100 para entrevistarlo Osho es relato de un místico espiritualmente incorrecto me leía Luis G usted puede sanar su vida para tratar de manejar el perdón conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh muchas maravillas muchas maravillas y todo iba al yo soy agarré Saint Germain las enseñanzas del yo soy metafísica y todo era lo mismo cada maestro tenía su yeite alguno era más amoroso otro era más duro yo por mi carácter más bien leonino siempre fui lo que en la India llaman shivaico más chuki 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 dame mamoncito pobrecito pupa pupa lo dejó la pareja y tiene mime por Dios le digo pero hace bien tu pareja rajarse de tu lado a ver si despertado una vez por todas son una persona que está divinamente bien sola va a estar divinamente bien acompañada alguna vez estoy tan triste murió la abuela digo está triste porque vos estás hecha pelota la abuela está bárbara dejará que se haya ido ¿cuánto te haría? 94 la abuela cumplió el ciclo pobrecita pero con el ciclo déjenla descansar será hora cada vez que vos decís qué horror cómo se murió no qué horror de vos que estás todavía vivo y no sabés estar vivo en serio qué horror de vos que no sabés quién sos entonces en eso libros muy inspiradores pero que después me llevaron a querer entrevistar a todos los que pude y dedicarme a que los programas fueran inspiradores cómo puedo bajar el pánico y la ansiedad aprendiendo a meditar urgente claro esa es una pregunta básica para mí porque yo tengo las transmisiones así como Dolores hace con capos con gente muy interesante yo hago lo mío que el que quiere me siga después tipo en una hora más transmitir en el mío que es Claudio María Domínguez ok en Instagram así como en Frecuencia TV el divino de Dolores mío Claudio María Domínguez ok y de 100 preguntas 10, 20 son ¿qué hago con la ansiedad? la frustración la depresión la angustia me vino no me vino me pica me duele y yo ahí no me enojo jamás esa es la cotidianeidad pero le digo mi cielo podemos estar haciendo 20 años de terapias o podemos aprender a meditar una única vez y para siempre si querés aprender a meditar y la respiración la respiración yo le llamo el ejercicio de 3 3 y 3 7, 7, 7 3 mantén 3 exhalo o 7, 7, 7 lo hacen 3, 4 veces y de esta manera ¿qué sucede? la mente se oxigena entre el oxigeno y entramos en otro estado entonces eso es bueno y voy a dar uno que antes dije lo tengo que dar y digo ¿por qué no lo dije? mira y ahora lo voy a decir es un ejercicio de PNL muy bueno para mantenerte en el presente esto también ayuda un montón ¿cómo es? bueno tiene que ver con la parte visual auditiva y kinestésica cuando los pensamientos se ahogan entras en esa crisis y estás como ¡ay! no estoy y en pánico decís me calmo respiro y digo tres cosas que estoy viendo ok veo una pirámide veo un CPU y veo un marcador ok ¿qué hago? estoy o sea pienso estoy sobre la silla toco la silla toco mis piernas toco mis sacos escucho que escucho los pájaros cantar escucho no sé el sonido de un auto escucho a Claudio que me está hablando listo esto lo hago tres o cuatro veces y de esta manera también te calmás y dejas que la mente pare un poco y estés en el presente eso está muy bueno a mí y después aprendes divino son los approach a ver todos los approach son perfectos cada maestrito con su librito hasta que la resolución final es el ser el quién soy yo no el actor de repa ahora que me calmé qué pareja me va a tocar en mi vida no ahí te equivocaste ya ahora que me calmé ¿podré quedar embarazada? no ahora que me calmé puedo saber quién soy y después si tengo una pareja será una pareja luminosa y si quedo embarazada lo criaría al hijo para que sea libre y puedo tener abundancia o tengo que ir en bolas por los campos comiendo semillas y granos para ser espiritual no puedes tener tu empresa tu abundancia y tus viajes pero nada de afuera te va a importar más que saber quién sos en esta vida entonces eso te lo da los desdolores respiración consciente activación de la pineal a ver maravillas PNL Hoponopono constelaciones familiares pero tenés que ser urgente cada uno propone lo que sabe lo que a uno le funcionó para que la gente salga para siempre de la pregunta que ya no pueden hacer de nuevo que es estoy muy angustiada estoy muy deprimida no vino no me llama me pica me duele el gobierno la inflación el FMI mi expareja el clima el culo no ya nunca más un par de veces sí la tercera vez no ya es como insultar a la existencia como decir soy un mendigo emocional sigan me llenando los huecos de la carencia así que eso amor mío sigan todas las notas de Dolores pero personajes fascinantes siganme lo mío les va a gustar lo que yo cuento estamos en unidad estamos en todo es uno claro vamos a ir con una última pregunta dice ¿cómo hacer para mantener la vívera positiva? me parece que está bueno porque tiene que ver mucho con el tema que estuvimos tocando a ver si vos vas a ir una respuesta hagan la gran saibada hagan la nota esta véanla de nuevo hay algunos pusieron ay me la perdí entre recién hasta veanla de nuevo son una hora como mucho va a ser la nota una hermosa hora que a mí me parecieron tres minutos o sea entramos en empatía con Dolores pregunto con mucha inteligencia y la misma vibración si no preguntó desde el desconocimiento todo lo contrario pero lo hizo accesible y popular lo que es maravilloso yo trato de hacer eso cuando yo entrevisto trato de decir a ver yo sé esta respuesta pero ¿cómo la va a expresar él o ella amorosamente para que le llegue a más gente? entonces siempre todo es uno nunca hay que manifestar el ego de soberbia espiritual porque ahí te va la miércoles 20 vidas más entonces yo diría para volver al eje escuchen los últimos 20 minutos lo que saibaba me hizo a mí ¿quién sos vos? ¿quién está ahí adentro? ¿y cómo vuelvo maestro a eso? ¿haciendo eso? ¿y cómo percibo haciendo eso? está todo explicado divino vayan 15 minutos a tardar toda la nota de nuevo que es como ver una buena película una buena canción hasta que ya la internalizás pero en los últimos 15 minutos 20 está la explicación gráfica ¿cómo vuelvo cuando me voy? ¿cómo recuerdo quién soy? cuando el mundo me hace repetir que yo soy el que no soy ¿no tienen todo divino? todo divino porque me encanta cuando te enojas una que me debe seguir cuando me enojo y quiero decirte que no fue una fueron varias voy a mirar tus vivos Claudio debes ser muy duro con esa gente que está ahí mirándote no, pero soy gracioso escucha, soy putañero significa soy gracioso es decir alguien me dice estamos hablando del ser si empieza empieza la transmisión escucha lo último hacemos picardía espiritual y listo si empieza la transmisión le digo pregunten empiecen a ver manden todas las bolu preguntas que quieran a ver las primeras 10 preguntas serán contestadas pero cuando empiezo algo trascendente nos muestren la hilacha entonces la tengo clara y digo a ver yo te pregunto y cómo tengo abundancia y qué pasará quién botaste cuánto te pica el culo vamos ahora empezamos con la veranta empezamos medicación a meditación empezamos con el yo soy ahora no puede preguntar más pavadas entonces aparece una que dice hay que poner ratón claro y aparece una y dice mi cuñada no me habla qué hago le digo pero tu cuñada es brillante yo a una tipa como vos no le hablaría en la vida si estamos hablando de la trascendencia mi cuñada no me habla el vecino no me mira el perro me mordió el culo pero qué hace y ahí empiezo si se empieza el 99% no puedo no puedo respirar de la risa me meo me muero seguida les encanta generamos endorfinas yo no guardo rencor después ni me acuerdo quién lo preguntó pero le doy con un caño le digo no otra termino de explicar todo esto y alguien podría preguntar ¿es buena la meditación? digo no es horrible mira gran hermano que empieza en octubre carajo ¿cómo vas a aprender a meditar? la hago por claro no la hacemos todas las noches porque no es buena bueno quiero agradecerte te digo tu público te ama porque te dicen nos reímos mucho pero bueno yo creo que aceptar a las personas es esto ¿no? las luces y las sombras nosotros tenemos un poco de todo yo les digo que soy bastante complicada también algunas cosas pero pero yo creo que es esto ¿no? al final no se nos conforma escucha dos o tres me echaban todo no puedo macanear en nada dos pusieron y a veces bloquea algunos en vivo sí, sí cuando la tercera volver yo serás bloqueada vas al Tinder al Grindr al ZombiFikinder al Culinder a la Merinder fuera fuera de acá por preguntar muchas peloturas bloqueo directamente no no a veces es de mucho es mucho no bueno sos una persona muy conocida tenés muchos seguidores y mucha gente es fiel te conocen hace mucho tiempo yo la verdad te agradezco este espacio este lugar este momento porque sé que estás ahí en medio no sé de la montaña no sé ni dónde estás pero pero estás divino no importa que no te aceptaran estás divino díganle a Claudio que estás divino porque así me acepta otro vídeo chicos para mí es súper importante cuando vos quieras hacemos una vez por mí uno hermoso mira ahora me voy a la India la semana que viene así que si le hacen y algo después me preguntan fuera buena le buscamos la combinación de horario y hacemos una de Diagonda que son los grandes centros de instrucción de yoga pero del yoga como filosofía de vida que nos vamos con mi esposa con ella y con las nenas así que ahí podemos hacer algo hermoso y mandame después el link vos de esta hermosa de Instagram que yo la pongo rápidamente en las redes mías porque me parece una nota adorable para que el que está haga un salto cuántico y el que no está diga escúchame para que sepan para que sepan todos va a quedar en colaboración lo vas a tener en tu Instagram también así que solo tenés que aceptar la solicitud ahora cuando termina el video yo ya te la mando igual después también lo subimos a YouTube a podcast al podcast de frecuencia al YouTube de frecuencia pueden seguirnos pueden seguirlo a Cloud pueden también hacer los talleres con él los viajes que organizan o sea hay un montón de actividades chicos y seguirnos a nosotros en frecuencia que es importante realmente para que este proyecto siga curso siga adelante y ande una felicidad inmensa todo lo que estamos haciendo y es un regalo para ustedes yo lo siento gracias divina a vos Dolores te veo hermosa por dentro y hermosa por fuera bien merecido tu cambio vamos siempre por el primer día del resto de una vida por el primer día del resto de una vida y mira una como me jode al final me encanta con un abuelito cuarentón escuchaste por qué pero hay un por qué hay un por qué y un para qué no es que yo oculte la edad digo no los amores yo gané o dólares en 72 tenía 9 años cuando gané o dólares sino porque hay una frase tibetana que dice usted en la vida para demostrar que está energéticamente bien debería parecer mínimo 20 años menos que la edad del DNI 20 años menos energéticamente aparte que el curtis te acompaña o sea que acompaña tu motricidad tu elasticidad tu flexibilidad tu actitud frente a la vida pero mínimo 20 años menos por eso me pone abuelito cuarentón digo gracias abuelito doble hace poco tiempo hablaba justamente con una psicóloga en un video que hicimos con Estela Salinas y ella hablaba mucho de toda la gente que se está operando últimamente a nivel de querer llegar a la perfección absoluta y ella decía pero no ustedes tienen que reírse vibrar en positivo tienen que hacer lo que les gusta todo eso hace que uno esté espléndido espléndido te cambia la vida chicos así que hay que hacer lo que les gusta después de este vivo mira qué más qué más para tomar la decisión eso es un amor mandame todo este material yo lo difundo todos estos días fue la nota me parece impecable preciosa y muy inspiradora una nota que va a ayudar a que mucha gente se mantenga contenta en la hacienda ¿de qué? del vuelo del salto cuántico de la evolución en este plano y no esperar 20 vidas más para captar el yo soy agarrarlo ahora estamos divinas gracias Clau gracias a toda la gente que estuvo conectada les mando un abrazo buenas noches después van a poder volver a ver la charla cuantas veces quieran así que Clau besote y coordinamos para hacer lo que usted es en la India que me parece espectacular gracias divina bueno besos y abrazo a todos besos 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 apago ahí mandame vos la nota ahí apago ok aceptame la colaboración ya decime como yo apago acá y vos me mandas que soy brutito soy abuelito cuarentón pero no tecnológico estamos ya ahora te mando beso Clau besito eso abandonar bueno si abandono cada nota a ver estamos ahí un saludo Gracias por ver el video.